Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Jesse. En este video les quiero presentar las últimas noticias sobre su segundo cheque de estímulo económico de $600 para adulto y $600 para los dependientes. Les quiero presentar cuándo ustedes van a venir recibiendo este cheque de estímulo, ya que ha salido nueva información. Y amigos, el cheque de estímulo económico les va a llegar muy pronto y les quiero dar todos estos detalles en este video, así que les recomiendo que se queden hasta el final. También les quiero presentar y les quiero contestar algunas preguntas frecuentes que ustedes me han hecho para que yo se las conteste y ustedes sepan qué es lo que está sucediendo en este momento. Pero primero, les quiero mandar muchos saludos a Aura Martínez y también a Cristina Almonte, ya que fueron de las primeras personas que comentaron en el video anterior. Amigos, recuerden también, vamos a tener una rifa de $1,000 en este canal al momento que lleguemos a 100,000 suscriptores. Lo único que tienen que hacer en este momento es, número uno, suscribirse, denle like y también síganme en Facebook. El link está en la descripción y es todo. También, amigos, recuerden que yo había hecho un reto con todos ustedes hace como tres meses de que no me iba a afeitar la barba hasta que este gobierno llegara a un acuerdo y mandara una segunda ronda de cheque de estímulo económico. Y amigos, ha llegado el día. La pregunta que les tengo para ustedes, ¿ustedes quieren que haga un video y lo suba al canal cuando me esté afectando? Díganme en los comentarios. Y bueno, dicho eso, vámonos a los temas de hoy. Y bueno, amigos, como siempre, en este momento, díganme de dónde me miran porque siempre tengo esa curiosidad. Y bueno, se me va a ser poquito más fácil si nos vamos a la computadora porque yo les he escrito todas las preguntas para que sepan exactamente cuándo van a recibir este cheque de estímulo económico. ¿Quién más califica? Porque sí, amigos, ha cambiado un poco los ingresos y se los quiero presentar todo y otras cosas importantes más. Así que vamos a la computadora para que sepan exactamente cuándo van a recibir dinero y también otras cosas importantes. Bueno, amigos, aquí les quiero presentar todo lo que ustedes necesitan saber sobre la segunda ronda de controles de cheque de estímulo económicos sobre el coronavirus. En este momento, no más brevemente, muchos estadounidenses y economistas han dicho que un pago único de 600 dólares no es suficiente para compensar los meses de alquiler y otras facturas perdidas. El paquete de ayuda federal también incluye beneficios de desempleo mejorados y fondos para una mayor ayuda alimentaria, asistencia y emergencia para el alquiler. Pregunta para ustedes. ¿Ustedes piensan que 600 dólares después de tantos meses que hemos esperado es suficiente? Díganme en los comentarios porque realmente en este momento yo pienso que no es suficiente, pero de nada a algo por lo menos han tratado de mandar más ayuda. Entonces, por ese lado está algo bien, pero obviamente no es una cantidad de otro mundo y no es suficiente en mi punto de vista. No sé qué opinan ustedes, pero bueno, la primera pregunta es cuánto dinero debo esperar sobre este estímulo económico, verdad? Si ustedes ganan y aquí hay unos cambios, amigos, así que pongan mucha atención. Si ustedes ganan menos de 75 mil o usted y su pareja colectivamente ganan menos de 150 mil por año, obtendrán 600 dólares por cada uno de ustedes, más 600 dólares por cada hijo dependiente. Esos montos, amigos, esto es lo importante, esos montos de pago se reducen 5 dólares por cada 100 que gana por encima sobre los 75 mil por individuo o por los 150 mil como pareja. Lo que significa, y esto es lo importante, lo que significa aquellos que ganan individualmente más de 87 mil como individuo, ustedes no van a recibir absolutamente nada y si ustedes como pareja ganan más de 174 mil, ustedes no van a recibir absolutamente nada. Anteriormente, amigos, si recuerdan, individualmente tenían que ganar lo máximo 99 mil dólares por año o menos para calificar para algo de ayuda y en este momento ha cambiado ese tipo de ingresos. No más para que ustedes sepan, esto, amigos, sección es las personas que no les he dicho que también van a venir recibiendo esta ayuda sobre este estímulo económico. Pongan mucha atención. También las personas que van a recibir los pagos son personas mayores cuyo único ingreso proviene del seguro social. Las personas que son jubilados por ferroviarios y veteranos que dependen de pagos por discapacidad. Eso, amigos, es importante porque ellos también fueron incluidos obviamente en el cheque de estímulo económico de 1200 dólares en marzo, en abril, cuando se aprobó. En este momento también van a ser incluidos una vez más. Si el IRS emite más de lo que se supone que debe revisir, recibir a esa persona, no tiene que devolver el monto excedente. Eso, amigos, es algo interesante porque como aquí nomás déjase lo repito. Si el IRS emite más de lo que se supone que debe recibir usted, usted no tiene que devolver el extra dinero que se le mandó. No se permite reclamar los pagos para pagar deudas federales o estatales atrasados y los bancos tienen prohibido embargar los pagos. Aunque sí, el banco sí va a poder embargar sus pagos si ustedes están atrasados con el child support. Es una pregunta que ustedes me han preguntado mucho. ¿Qué va a pasar si estoy atrasado con el child support? Si ustedes están atrasados con el pago de hijos, ¿verdad? Ustedes es posible que sí puedan ser embargados por esos pagos. Pero los bancos en este momento están prohibidos de que les saquen dinero de su cuenta de banco si tienen deudas pendientes. Nomás para que ustedes sepan. La segunda pregunta que ven aquí, amigos, número 2. ¿Cómo se compara esto con la primera ronda de pagos? Es muy, muy básico, ¿verdad? Obviamente en este momento solamente se va a mandar 600 dólares por adulto, 600 dólares para los dependientes. Para los adultos se les ha cortado básicamente la mitad, ¿verdad? En vez de recibir 1,200 para adultos, van a recibir 600 dólares para adultos. Para niños es la única diferencia. En aquel entonces, en marzo o en abril, ustedes para niños recibieron 500 dólares. Entonces, en este nuevo estímulo económico nomás se le aumentó 100 dólares para los niños, ¿verdad? Es técnicamente la diferencia como se compara. Pero hay que recordar también, ¿verdad? Las personas que están incluidas en este estímulo económico son familias mixtas, ¿verdad? Aquellas familias mixtas pueden hacer, por ejemplo, una familia de cuatro. Si el esposo es ciudadano y los hijos nacieron aquí, pero la esposa tiene un ITN number y no es residente o obviamente ciudadana, la esposa no recibiría. Pero el esposo y los dos hijos sí. ¿Qué quiere decir? Entre esas tres personas podrán recibir 1,800, ¿verdad? Pero esa persona que no tiene documentos legales no va a estar incluida. Y hay que recordar, las personas que no tienen documentos legales aquí no van a recibir nada de ayuda, ¿verdad? Esto es lo importante, amigos. Pongan mucha atención. ¿Cuándo y cómo recibiré el dinero? El secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, dice que los pagos comenzarán a realizarse la semana del 28 de diciembre, que viene siendo para el próximo lunes. Entonces, los pagos, escuchen muy bien, los pagos de depósito directo llegarán más rápido esta vez, mientras que los cheques enviados por correo podrían tardar hasta finales de enero en comenzar a llegar. Pero, amigos, déjenseles aclaro para que sepan cuándo podrán recibir este dinero. Si ustedes recibieron el cheque de estímulo en abril de 1,200 dólares como en forma de depósito directo, ustedes, amigos, van a recibir este dinero durante la semana del 28 de diciembre. Es cuando se les va a venir mandando. Entonces, con eso en mente, ustedes van a poder ver este cheque de estímulo económico en su cuenta bancaria para más o menos el 31 de diciembre. Así que para el fin del año, amigos, 31 de diciembre, si ustedes les han depositado su cheque de estímulo económico, sus taxes, todo eso en forma de depósito directo de parte de la IRS, para el 31 de diciembre ustedes van a recibir este depósito. Si su información bancaria ha cambiado, es posible que ustedes tendrán que cambiar esa información en Get My Payment, esa herramienta en línea, ¿verdad? Se llama así la página Get My Payment. Es una herramienta en línea donde ustedes pueden actualizar su información. En este momento, amigos, no les recomiendo que se metan a esta página. Mejor espérense porque es posible que la IRS posiblemente cambie alguna de esa información y si la cambia, no se preocupen, yo se la voy a presentar. Si su información bancaria no ha cambiado, ustedes no tienen que hacer absolutamente nada. El depósito se va a ir directamente a su banco, ya que ustedes me han preguntado sobre eso. También esto es importante. Si la recibió ustedes en una forma de cheque de estímulo económico o en una tarjeta de débito, cuando se mandaron los primeros 1.200 dólares, el IRS espera que estos cheques pasen mucho más rápido esta vez y se espera que más o menos ustedes empiezan a recibir el cheque de estímulo económico en forma de débito o en forma de cheque en papel más o menos como el 15 de enero. Entonces, amigos, eso es importante. Steven Mnuchin dice que todo este proceso tomará más o menos tres semanas. Entonces, amigos, eso es lo bueno, las buenas noticias, porque ustedes van a poder recibir este dinero muy, muy rápido. La siguiente pregunta es ¿Qué sucede si mis ingresos o mi situación familiar han cambiado en el 2020? El IRS utilizará la información de su declaración de impuestos más reciente. En la mayoría de los casos sería del año 2019 o 2018 para determinar la legibilidad según sus ingresos, estado civil y dependientes. Sin embargo, muchas personas han aceptado recortes de su salario o han perdido salarios en el año 2020 como resultado de la pandemia, que es muy obvio. Si no fue elegible para un pago basado en su declaración de impuestos más reciente archivada en el IRS, pero se basará en ingresos más bajos en el año 2020, puede informar al IRS sobre la declaración de impuestos que presente en la primavera. Entonces, cuando ya ustedes vayan con su persona que hace sus impuestos, con sus taxis, ustedes ya en ese momento van a decir, no, pues perdí muchos ingresos en el 2020. En ese papeleo puede reclamar el pago para usted y los dependientes que califiquen. El IRS agrega las cantidades adicionales a su reembolso de impuestos. Así que amigos, ustedes técnicamente no perderían ese dinero. Les recomiendo que ya cuando vayan al H&R Block o TurboTax o donde sea, donde ustedes hagan sus impuestos, si ustedes perdieron muchos ingresos en el año 2020 y ya pueden calificar para que les manden, obviamente se van a basar en el 2019-2018, pero en el año 2020 cambió demasiado. Ustedes van a poder recibir ese dinero para atrás en una cantidad de reembolso, pero pregúntele primero a las personas que les hagan sus impuestos, ¿verdad? Es muy importante. ¿Qué pasa si todavía estoy esperando el primer cheque? Si ese primer pago aún no ha llegado a su cuenta bancaria o a su buzón, o tiene menos de lo que cree que se le debe, también puede agregar ese reclamo en la declaración de impuestos que presente en el año 2021. El IRS lo llama reembolso de recuperación de crédito. Así que amigos, apunten eso. El IRS, eso lo llama reembolso de recuperación de crédito. Y la versión de este año del formulario del 1040, la declaración de impuestos individual tiene instrucciones sobre cómo completarla. También amigos, estas dos preguntas, pregúntele a las personas que les hace sus impuestos. Aquí amigos, ¿debo algún impuesto sobre los beneficios del estímulo? No. Los cheques de estímulo económicos directos que se le mandan a las personas, ustedes amigos, no tienen que pagar nada sobre impuestos federales. Sin embargo, las personas que reciben beneficios por el desempleo estarán sujetas a impuestos sobre ese dinero que vencerán cuando presente sus declaraciones de impuestos esta primavera. Muy importante, esos cheques de estímulo no tenemos que pagar nada de impuestos, pero sobre su desempleo, sí, ¿verdad? Es muy importante. Bueno amigos, espero que esas preguntas y esa respuesta les haya ayudado a muchos de ustedes. Lo bueno es para todos ustedes que califican sobre una segunda ronda de cheques de estímulo económico, ustedes van a poder recibir este dinero muy, muy rápido. Empezando el 31 de este mes de diciembre, si ustedes tienen esos pagos directos con el IRS, ustedes se lo van a venir depositando muy, muy pronto. Bueno amigos, es todo lo que tengo por hoy. Si tienen más preguntas, por favor, díganme abajo en los comentarios. Se los voy a tratar de contestar. A lo mejor hago otro video, perdón, con las preguntas que ustedes me hagan. Pero es todo lo que tengo por hoy. Si les ha gustado el video, dejen un like, comparten el video en Facebook con una familia para que sepan que esos cheques de estímulo económicos vienen muy pronto y van a estar en camino. Así que estén atentos sobre eso. Lo único que les pido es que se cuiden y nos vemos para el próximo video.